En otra rama deportiva, porque se conmemora ahí los soldados caídos en las guerras y sabemos nosotros que hay actividades deportivas y culturales en esa ciudad. Y bueno, el fútbol igual es un deporte masivo y creemos nosotros que encontramos la distancia idónea, las personas que se van a ser responsables de esta rama deportiva. En la universidad, tiene una estructura muy sólida y por ahí ya tuvimos una reunión con los padres de familia.